El 23 de enero a las 11 de la mañana en el Congreso del Estado se va a llevar a cabo la audiencia en la que se nos citan para la audiencia, en ofrecimiento, admisión, desahogo de pruebas y alegato en el juicio que se le siga al Fiscal General del Estado, Jorge Huinti. Yo estoy solicitando y rogándole a ustedes como medio que solicitemos al Congreso, porque así lo mandata la Ley Orgánica del Congreso del Estado, en el cual estamos nosotros solicitando a la Comisión Permanente Instructora que el juicio político tenga acceso a los medios de comunicación. Hay fundamento legal para ello. La Ley de Juicio Político para el Estado, en su artículo 21.2, dice La audiencia de pruebas y alegatos se desahogará dentro de días y días posteriores al vencimiento del plazo concedido al denunciado para manifestar a lo que a su derecho convenga. Y nos dice que la Ley de Juicio Político, en su artículo 11, dice que para la determinación de la denuncia, instrucción y resolución del juicio político, se aplicará supletoriamente el Código Nacional de Procedimientos Penales. El artículo 64 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece las excepciones al principio de publicidad. Esto es, dice, el debate será público, pero el órgano jurisdiccional podrá resolver excepcionalmente a un de oficio que se desarrolle total o parcialmente a fuerza cerrada cuando 1. Puede afectar la integridad de alguna de las partes, alguna de las personas citadas para participar en él. 2. La seguridad pública o la seguridad nacional pueda verse gravemente afectadas. 3. Peligro, secreto oficial, particular, comercial o industrial cuya revelación indebida sea punible. 4. El órgano jurisdiccional lo estime conveniente. 5. Se afecte el interés superior del niño y de la niña en términos de lo establecido por los tratados y las leyes en la materia o que esté prevista en este código o en otra ley. La resolución que decreta alguna de estas excepciones será fundada y motivada. 5. Nosotros insistimos en que por la relevancia. Es la primera vez que hay en el país y en el estado de Veracruz en particular, es la primera vez que se somete a juicio político a un fiscal general del estado. Entonces es un asunto de trascendencia y yo les pido que todos los veracruzanos tienen derecho a saber por qué se está llevando a juicio político al fiscal general del estado. Yo pienso que todos los veracruzanos debemos estar informados y saber qué es lo que nos dice el fiscal porque aquí tengo la contestación que hace al juicio político el fiscal general del estado y en esta contestación de la que me dan vista, el fiscal se dedica a mentir, a objetar todas las pruebas y a pedir, fíjense, aquí les voy a decir, él pide al fiscal que si el juicio continúa como es lo que esperamos nosotros porque tenemos unas pruebas muy sustentadas, él pide que si el juicio continúa y llega a la sesión de pleno votado al dictamen que emita la Comisión Permanente Instructora, él quiere que se declaren impedidos para votar en el presente asunto los diputados José Manuel Pozos Castro, Daisy Juan Antonio, Javier Gómez Casarín, Ana Miriam Ferraz Centeno, Rosalinda Galindo Silva, Augusto Naúm Álvarez Pellico, Mónica Robles Barajas, Andrea de Guadalupe Yunes, Amado Cruz Malpica y Víctor Emanuel Vargas Barrientos, eso pide el fiscal, ya mejor que pida ¿Bajo qué argumento lo pide? El argumento que dice el fiscal es que dice que han expresado que no lo quieren, que hablan de él y que dicen que es un bueno para nada y etcétera, 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 ¿sí? Yo pienso que, pues ya de plano el fiscal que veta todo el Congreso, ¿verdad? Y que pues permita que no vote nadie En ese tenor y por todos esos motivos estoy solicitando a la Comisión Permanente Instructora con todo el respeto que me merece que la audiencia no sea privada, que la audiencia sea pública porque el argumento que tienen es que lo marca la ley el reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz pero nosotros sentimos que lo rebasa el Código Nacional de Procedimientos Penales cuando no se enuncian cuáles son las audiencias que deben ser a puerta cerrada El mismo reglamento interior del Congreso del Estado indica que ustedes pueden solicitar a través de la comunicación social del Congreso del Estado que se les permite incluso transmitir en directo y en vivo Entonces, esa es la súplica y ese es el apoyo que yo quiero pedir de ustedes como medios de comunicación por el bien de Veracruz para que sepamos quién dice la verdad para que sean ustedes y todos los veracruzanos que vean pues quién dice la verdad, quién dice la mentira y si las pruebas que traemos, verdad, son sustentadas o no para que se le siga el juicio político al fiscal general del Estado Les quiero decir que el fiscal cuando fue requerido que nombrara al defensor para que no asista al juicio político él había indicado que él sería Miguel Ángel Yunes Linares Miguel Ángel Yunes Linares en un medio nacional se desmarcó y dijo que él no asistiría Entonces, el fiscal puede asistir acompañado de su abogado defensor o puede enviar únicamente al abogado defensor Yo pienso que si no asiste al juicio político como lo manda la ley y manda solamente a su profesor es una hipótesis que puede pasar y la otra que él vaya asistido de su defensor que inclusive puede ser el propio Yunes Linares Quedó a sus horas Es 23 de febrero, miércoles a las 11 de la mañana ¿Qué argumentos puede dar el Congreso del Estado para la presidencia pública? El Congreso del Estado nos puede invocar el reglamento para el gobierno el reglamento para el gobierno interior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz en el cual dice que sesiones son privadas y que sesiones son públicas Entonces, él tiene considerado este tipo de sesiones en comisiones que sean privadas Nosotros sentimos que la ley de juicio político y el Código Nacional de Procedimientos Generales rebasan el reglamento interior ¿Por qué? Díjales que es una ley de un reglamento ¿No es la que no va el funcionamiento del Congreso del Congreso? Pero no puede estar encima de una ley Gracias, Ambrano Gracias